Otra obra importante para la provincia, seguramente de menor envergadura, pero mucho más palpable por todos los mendocinos, tiene que ver con la unión de las localidades de Cacheuta y de Potrerillos a través del túnel, ese túnel del que también se ha hablado largo y tendido, sobre todo durante el año pasado, pero que más que ser un túnel que está por venir, ya es casi una realidad para este mes de febrero. Bueno, al 94% ya está desarrollada esta obra que posiblemente pueda ser inaugurada a fines de febrero. Pero importante aclarar esto, hace más de 20 años, bueno, cerca de 20 años en realidad, que no tenemos la posibilidad de unir estos dos pueblos que en su momento tenían un trazado y que luego de la construcción de la represa, esa calle quedó sumergida. No solamente va a generar una conexión para los locales, sino también la posibilidad de que se pueda utilizar por parte de los turistas una nueva ruta y además este flamante túnel. mayores detalles, plazos, inversión y demás brindan las autoridades de la provincia sobre esta conexión y el túnel Cacheuta-Potrerillos. Bueno, imagínense, ¿sabense cuánto nos hacía un túnel en Mendoza? Bueno, desde los túneles de la ruta a Chile, de la ruta a Chile. O sea, realmente para nosotros es un orgullo esa obra que en dos años y medio empezamos la obra y la vamos a terminar en dos años y medio haciendo un túnel, que va a ser el túnel que va a comunicar Cacheuta de nuevo. Una zona turística que estuvo abandonada en 15 años y se puede hacer. Vamos a terminar las obras sobre fines de febrero, principios de marzo, así que durante el mes de marzo vamos haciendo una inauguración, pero va a ser una obra que le va a dar no solo vida a la conectividad, sino le va a dar valor turístico. Son de esas obras que no se quedan solo en la obra vial, se quedan en el desarrollo económico, turístico, y son las obras que estamos alentando del gobierno provincial y con vialidad provincial también. Casi 400 millones de pesos. Menos de la mitad de lo que nos ha costado lamentablemente la vida olímpica en el Parque General San Martín, que va a estar cerca de los mil millones de pesos. Fíjense la diferencia de visión de futuro para ser un hermoso edificio que se va a usar dos veces al año, contra un túnel que le va a permitir a los turistas de todo el mundo conocer Cacheuta y conocer Poterillo y además a los mendocinos llegar mucho más rápido y por otra vía para disfrutar de los fines de semana en la montaña y en Buenas Adidas.